Hola y bienvenidos a los Foguetes de Marty. Hoy vamos a abrir al Metal Cooler, personaje de Dragon Ball Z de la marca S.H. Figuarts. Entonces tenemos a Cooler, el Cooler de Metal. Y no me acuerdo mucho de este personaje, obviamente sé que él es el hermano de Freezer. Y esta es la versión, creo, de la película El Regreso de Cooler. Pero lo único que sé es que esta figura se ve increíble. Es una versión del personaje, obviamente, y metalizada. Y mírenlo ahí. Viene ahí con varios accesorios. Se ve muy, muy bacano. Entonces vamos a abrirlo ahí. No vamos a perder el tiempo. Y ahí está. ¡Wow! Se ve muy chévere. Tres cambios de cabeza. Sí, son cambios de cabeza. Ahí está la tremenda cola. Ahí miren este brazo. Ahí es cuando se lo han cortado y le crece. ¡Wow! Eso se ve increíble. Entonces acá tenemos al Metal Cooler, al Cooler metalizado. El Cooler mitad robot, mitad androide, como le quieras decir. Porque a él también le pasó lo mismo que a Freezer o algo parecido, ya no me acuerdo. Pero esta figura se ve increíble. Mira cómo brilla. Seguro me pueden ver ahí en la reflexión. ¡Wow! A primeras impresiones esto se ve muy, muy bien. Y obviamente lo que más resalta es la pintura metalizada. Ese globos. Esas partes cromadas. Y bueno, ahí también ya le he puesto su cola que se ve increíble. También tiene esa bonita pintura. Y ahí ayuda para que la figura se pueda posar y parar bien. La figura tiene buenas proporciones. Y podemos ver ahí algunos detallitos de musculatura. Entonces acá vamos a acercar la figura para que la puedan apreciar mejor y vean esa bonita pintura. Ahí me pueden ver ahí atrás. También ahí ya pueden apreciar ese gran esculpido en el rostro. Esos ojos, esas narices, esa boca se ven muy, muy bien. Esta figura no tiene nada de metal. Parece Diecast, pero no lo es. Es la pintura. Esta figura es puro plástico. Está bien, bien ligerita. Creo que es una de las más ligeras que tengo de S.H. Figuarts. Y un detalle muy interesante. Parece que a la figura le han puesto algo, una especie de aceitito. Porque cuando la saqué y la estaba agarrando, digo, ¿qué tiene la figura? No puedo creerlo. No me he lavado las manos después de comer. ¿Qué está pasando acá? Y ¿saben lo que es? Es que este tipo de figura, por ejemplo, si es que la fuéramos a agarrar, se quedaría ahí una huella del dedo, suciedad. Pero parece que le han aplicado algo que en verdad no deja nada o lo que deja de repente ahí es mínimo. Vamos a ver acá en la pierna. Ahí, por ejemplo, se queda algo. Podemos ver algo, pero no como en otras figuras que sí he notado que se pueden ensuciar más. Y como les digo, sí, tiene ahí una especie de aceitito. Imagino que será algo le han puesto ahí. Y bueno, se agradece también porque esta figura en verdad estuviera ya llena de huellas digitales ahí. Pero sí, se ve increíble y como digo, lo que resalta definitivamente es esa tremenda pintura metalizada con ese gloss. Y definitivamente cómo hace que la figura brille. Acá, por ejemplo, en el bíceps ya hay un diferente tipo de pintura. Es más plateada. Igual brilla, pero no tanto como estas partes de acá. No hay mucha reflexión. Esa misma pintura también la podemos ver en el cuello. De repente un poco acá en la cintura. Y obviamente acá en las articulaciones también podemos ver ahí que es diferente pintura. Como dije, ahí la figura tiene bonitos detalles de musculatura. Especialmente acá en los muslos. Y también tiene esos detalles acá, por ejemplo, en las patas. Tiene acá la cintura. Esta parte de acá. Y bueno, acá la cola también tiene todo ese bonito detalle. Ahí el cuello también tiene algunos detalles de musculatura. Y la cabeza también se ve muy bien. Me gusta esta parte de acá. Obviamente que vienen a ser ahí como sus orejas. Y ya había mencionado el gran trabajo que hicieron ahí en los ojos, la nariz, la boca. Esta figura se ve muy, muy bien en estética, en presencia. Yo creo que puede que sea una de las mejores S.H. Figuarts de Dragon Ball Z del 2023. Men, y ahora no voy a poder compararla con la otra versión de cooler que nunca la llegué a conseguir. La versión grandota, lástima. Ahora la voy a tener que comprar. Bueno, si ya compré esta versión voy a tener que comprar la otra. Y bueno, creo que en enero voy a tener la oportunidad de conseguirla. Entonces ya veremos. Y acá este cooler metálico está en sus 5 pulgadas y media. Que vienen a ser ahí sus 14 centímetros. Vamos, entonces el momento importante. Articulaciones. Vamos a empezar acá con la cabeza. Ahí puede girar. A ver, ahí para adelante. Bueno, ahí estoy moviendo el cuello creo. No creo que tenga mucho rango de articulación ahí para atrás y para adelante. Obviamente ahí se saldría. Ahora lo vamos a sacar. Y el cuello ahí lo podemos mover un poco. Y ese aceite que creo que tiene la figura no me permite mover bien. A ver, ahí ya lo agarré. Ahí es lo máximo creo que da el cuello. Ahí puede pivotear un poco. La figura tiene ahí la articulación mariposa. Podemos mover acá esta parte del hombro. Ahí podemos alzar. Ahí para permitir que el brazo se mueva ahí bien chévere. Para todas las poses ahí bien bacanas. Tenemos articulación acá en el bíceps. Doble articulación en los codos. Y acá las manos ahí pueden girar muy bien. Ahí pueden pivotear también un poco. Sí, más o menos. Acá el torso. Ahí puede girar. Sí. También puede pivotear. Y la cintura también se puede mover ahí un poco. No sé si esto va a impedir un poco el movimiento. Ahí creo que es lo máximo que va a poder. Tenemos articulación en esta parte de acá. Ahí puede girar la pierna. Va a ir articulación en el muslo. Sí tenemos doble articulación en las rodillas. La canilla no se puede mover. Pero acá la pata. Sí puede girar ahí. Puede pivotear también ahí. Y más o menos se salió. Ahí con cuidado y se puede hacer un poco de movimiento. La cola tiene cinco puntos de articulación. Ahí que pueden girar. Podemos doblar ahí. Como digo ahí pueden girar. Sí. Todo esto se mueve muy muy bien. Esta articulación acá de la cola no puede girar. Solo podemos hacer este movimiento. Este cooler no ha decepcionado. Las articulaciones tienen ahí buen rango de movimiento. Entonces este cooler metalizado nos trae cuatro pares de manos extras. Manos con los dedos apuntando. Manos ahí relajadas. Manos extendidas. Y unas manos ahí abiertas. Como para hacer una pose ahí bien chévere. O para agarrar a otra figura de los hombros. O de los brazos. Bueno. También nos manda ahí un par de patas extras. Esta la podemos usar ahí cuando la figura está sostenida en el aire. O como podemos ver ahí la caja en la foto de promoción. Cuando está parado ahí en unas rocas. Unas piedras. Nos mandan tres cambios de cabeza. Con diferentes expresiones. Tenemos una ahí con la boca abierta. Como haciendo un poder. La otra ahí con una sonrisa media diabólica. Media picarona. Y la otra ahí toda molesta. También mostrando los dientes. Y por último los accesorios que creo que son los más chéveres. Son su brazo y su hombro izquierdos. Y estas partes son cuando supuestamente ahí le está creciendo. Después que le han arrancado el brazo. Y así es como se ve con los alambres. Y este brazo también ahí tiene una bonita pintura. Y bastantes detalles. Entonces acá tenemos a Cooler. Le hemos cambiado de cabeza. Lo tenemos ahí con la cabeza. Con el rostro ahí con esa sonrisa picarona. Y le hemos puesto ahí su otro brazo. Y su hombro. Ahí cuando se lo han cortado. Y por supuesto que se ve increíble. Miren ahí todos esos detalles. Lamentablemente este brazo no tiene articulación. Pero igual se ve increíble. Esta parte acá del hombro y del brazo. Podieron salir facilito ahí. No hubo problemas. Y ahí permite ahí un poco de movimiento. Como pueden ver ahí. Sí. Esto lo podemos poner ahí. Haciendo un poder o algo. Sí. Esto se ve muy muy bacano. Y ahora acá tenemos a Cooler. Ahí tirando una tremenda patada. Y lo que hemos hecho es acá cambiarle de cabeza. Lo tenemos ahí con la cabeza que tiene la boca abierta gritando. En este caso lo tenemos ahí gritando. Tirando su patada. También se ve todo un barás. Ahora le hemos vuelto a poner la cabeza ahí con la sonrisa picarona. Y le hemos puesto la mano ahí que está apuntando. Mejor dicho que está haciendo su poder. En verdad todos estos accesorios se ven muy muy bien. Hacen que la figura cobre vida y se vea como la vimos en el show o mejor dicho en la película. Aún así no sé si es que justifican el precio. No sé si me hubiera gustado algo más. Porque en verdad creo que sí nos han mandado todo lo que la figura necesita. Pero sí lamentablemente esta figura no fue barata. Está un promedio ahí de 130 dólares. Pero yo personalmente sí estoy muy muy contento con esta figura. En verdad se ve increíble. Se mueve muy bien. Como digo puede que esta figura sea la mejor S.F.Wars del año. Entonces acá tenemos al Metal Cooler. Al lado de otros personajes de otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. Hay para que puedan ver algunas diferencias en tamaños. Y algunas de estas figuras. No se olviden que las he abierto recientemente. Así que vayan a chequear esos unboxings. Y ahora acá tenemos a Cooler. Al lado de alguna de mis versiones de Freezer. Su hermano. Lamentablemente no tengo la otra versión de Cooler. Ahora sí lo voy a tener que conseguir. Y por último acá tenemos a Cooler. Al lado de otros personajes de Dragon Ball Z. También de la marca S.F.Wars. Entonces acá tenemos al Metal Cooler. De la marca S.F.Wars. Y esta figura me ha encantado. Desde las proporciones. Hasta todos los accesorios que nos mandan. Desde los detalles en el cuerpo. Hasta la bonita pintura que tiene. Que en verdad es lo que más resalta de esta figura. Es lo que hace a esta figura. Qué buen trabajo han hecho la gente de Bandai S.F.Wars. Con la pintura de este tremendo personaje. Que en sí también tiene un gran diseño. Y no nos podemos olvidar de sus tremendas articulaciones. Que tienen un buen rango de movimiento. Y permiten muchas poses dinámicas. Esta es una figura muy completa y sólida. Que de repente muchos van a considerar. O consideraron que estuvo cara. Pero para mí personalmente. Después de analizar esta figura. Yo creo que sí vale la pena. Yo sí creo que esta es una de las mejores S.F.Wars. De Dragon Ball Z del 2023. Y también puede que sea candidata. A una de las mejores figuras del año. Entonces en verdad. Espero que hayas podido comprar esta figura en preventa. Definitivamente que la recomiendo al 100%. Siento a todo fan de Dragon Ball Z. Y de las figuras de S.F.Wars. Esta figura creo que fue exclusiva de Premium Bandai USA. No sé si estarán disponibles en otro lado. Lo más probable es que sí. Pero de repente van a estar aún más caras. Así que espero que la hayas podido comprar en preventa. Porque en verdad este es un figurón. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marti. Yo soy Diego. No soy Marti. Hasta la próxima.